Dicen que andabas últimamente desconcentrada Porque una milla de buena fe te aconsejaba Los de ellos jodó que no serían nada Sentía que este mundo una relación de mi cuerpo empezaba Yo nunca supe la explicación de lo que iba pasando Así me preocupaba que al pasar del tiempo me ibas a rechazar A que no jodó quise salir de mis sentimientos Y a que mis palabras se las estaba llevando el viento Y ahora me impero yo Con sus razones no me quería a tu lado Sé conocer la verdad de la historia que a mí me ha tocado en ti Sin preguntarte pasó destruir el amor que siento por ti Pero la realidad es que el amor se crece Se sube por algo que se atraviesa Al consejo de una amiga A lo que diga la gente A momentos malos caramba Hay que darle frente a ir a más Música